La Reconciliación Estamos terminando este mes de abril y bueno, hemos hablado este año y una palabra de la reconciliación y creo que una de las cosas que tenemos que ver los apóstoles siempre tuvieron la palabra usted sabe que muchas de las cosas que están escritas casi la mayoría, muy pocas pero muchas cosas que están en el Nuevo Testamento y en las cartas están sacadas del Antiguo Testamento ¿no es cierto? de una sombra, de una figura que ahora ellos entendían que era una realidad o sea que las escrituras para nosotros no solamente tienen que ver algunas sino es que toda la escritura no podemos decir esto sí, esto no sino que el Señor nos dé entendimiento en todas las escrituras pero qué quiero decirles cómo nosotros en este tiempo podremos encontrar el descanso y el reposo en las escrituras y en la palabra de Dios para dejar una generación que realmente pueda continuar con la labor el apóstol Pablo escribiendo en la carta a Timoteo usted sabe que Pablo estuvo dos veces preso una fue libre pero la otra fue el final de su vida donde terminó decapitado y Pablo como un gran administrador porque es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es un administrador de un administrativo un administrativo puede estar sentado en un lugar y puede decir bueno, esta lapicera me la llevo a mi casa porque el dueño tiene mucha plata ¿no es cierto? el administrativo toma las cosas para él pero un administrador quiere hacer que el dueño crezca entonces cuando nosotros leemos la carta esto es modo de introducción y quiero que lo escriban para la clase pero cuando Jesús estuvo y se iba no hizo una oración de un administrativo hizo la oración o una rendición de cuenta de un administrador padre todo lo que tú me diste yo los he guardado solo el hijo de desobediencia el que ya estaba escrito que iba a ser así o sea nosotros a veces vivimos como administrativos usted va a encontrar en su trabajo gente que es administrativa y otra que son administradores que están preocupados que a lo mejor se quedan una hora más para trabajar pero son un chupamedio porque quiero que esto que estoy haciendo la verdad yo soy el gerente soy el que cuido y me puso este hombre para que yo cuide los bienes de esto nosotros a veces como administrativos cumplimos horas trabajamos solamente de una vida muy así muy light con tal que me paguen el sueldo y si me llevo un clip a mi casa si me llevo una hoja me llevo una rema me llevo una computadora a mi casa total él tiene plata tomamos las cosas muy livianamente entonces hay gente que dice que es administradora pero en realidad es un administrativo más no es un administrador de las cosas eternas entonces como un administrador Pablo de las cosas eternas sabiendo que se iba escribe en segunda de Timoteo la carta de Timoteo que son las dos cartas pero son tan poderosas en un tiempo de tanta apostasía de que muchos volvían atrás dejaban al Señor porque miraban a la gente viste cuando vos mirás a un pastor y le ves los defectos es muy probable que después empiezas a criticarlo y hablarlo mal pero te das cuenta que vos también sos igual y no fuimos llamados a eso fuimos llamados a la comunión de su hijo no a la comunión del pastor que me da los gustos sino del hombre que realmente está en el hijo en el hijo de Dios entonces Pablo escribe esta carta diciendo entre otras cosas en el capítulo esto lo tengo fresquito está sin bosquejar solamente lo tengo acá nomás en mi espíritu voy a ver si lo puedo desarrollar un poquito segunda de Timoteo 3.14 dice pero tú pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo diga sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio perdón agarré otro texto era que tengo la Biblia acá y me puse a leer la IPA segunda de Timoteo capítulo 4 ahí está ahora sí ese otro tema lo voy a leer después entonces lo voy a leer todo hasta el versículo 8 no quiere decir que lo voy a desarrollar todo pero quiero que fíjate que recuerdo entonces el contexto Pablo estaba haciendo el final de sus días ¿no es cierto? Pablo no murió viejo murió joven fue decapitado por el imperio romano y los últimos días de su vida lo pasó en una casa alquilada él tuvo una una prisión domiciliaria y en su casa venían todos a recibir la palabra de Dios y siguió predicando aunque tenía una sentencia de muerte ¿no es cierto? usted no sabe usted vive y vive no sabe pero él tenía una sentencia sobre él que lo iban a matar pero eso no no se quedó pensando en el día que lo mataban sino que dijo bueno voy a vivir al máximo este tiempo y su casa como termina el libro de Hechos el último capítulo dice eso predicando el reino sin impedimento ¿no es cierto? porque los impedimentos no los pone el diablo los ponemos nosotros y a mí me quedó esto ¿no? que que a veces uno cuando está con una familiar que o con un papá o un amigo y dice podría haber estado más tiempo con él ¿no? podríamos haber disfrutado más que no te pase eso con Dios ¿no? que por proponer tus intereses personales ¿no es cierto? como decía recién Adela los hermanos que se vienen de allá se hacen casi 500 kilómetros para estar una hora y media acá a las 8 de la noche y volverse a la casa y llegar a la casa a la una de la mañana y al otro día ir a trabajar y para algunos es una tontería pero para muchos para otros que aman a Dios no es nada podría haber hecho más todavía si Wesley se recorrió a caballo el mundo el mundo dice que recorrió casi se puede con lo que él recorrió se da 10 vueltas al mundo no sé cuántos caballos mató pero creo que hizo todo lo que Dios le pidió claro a lo mejor a usted le pidió ir a la solamente le pidió hacer 5 cuadras para ir a la reunión nada más pero yo sé que cuando tiene su hijo enfermo y el especialista está en Buenos Aires y así salga mil dólares va nosotros tenemos que alguna vez darnos cuenta si este ámbito es un lugar de contención del indio que tiene adentro o si es un lugar de edificación donde Cristo crece y yo mengua porque cuando nuestros intereses personales gobiernan todo tiene que ser a mi forma y a mi medida no a la medida del hijo de Dios nosotros fuimos llamados a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto ¿no es cierto? porque dice ser perfecto como mi padre es perfecto pero voy a empezar a compartir el tema entonces Pablo le dijo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos no a los cancheros porque esos ni van a ser jugados ya están listos vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que intes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio decirle que está al lado cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a los que aman su venida y cuando usted lee el libro de apocalipsis ve el capítulo 4 y ve que todos aquellos 24 ancianos tiraban las coronas porque hay en la biblia más de 5 o 6 coronas coronas de justicia bueno esteban corona de vencedor todas esas coronas ellos no dijeron esto es mío sino que te lo devuelvo a vos señor porque toda la dignidad que yo tengo todo lo que he conquistado en la vida no es mío me lo diste vos entonces lo primero que tenemos que ver es que el apóstol Pablo está diciendo como nosotros podemos descansar podríamos decir bueno algunos padres dicen que le depara a mis hijos que va a pasar el día de mañana que van a hacer esto bueno el apóstol le está diciendo algunos tips que no voy a tomarlos todos solo algunos de ver que primeramente le dice hay una hay una hay algo que quiero encargarte te encarezco delante de Dios ni siquiera dice delante de la por la luz que te alumbra ¿viste? algunos dicen te lo juro por la luz que te alumbra y se alta la térmica en todo lado ¿no es cierto? te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino primero que prediques la palabra que intes a tiempo y fuera de tiempo que redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina y ese es un encargo una prerrogativa apostólica y esa es una prerrogativa apostólica y profética que nosotros también tenemos entonces muchas personas creen que bueno el predicar o el manifestar la vida y la realidad de Dios bueno es un tiempo en todo tiempo dice a tiempo y fuera de tiempo o sea entonces ¿cómo nosotros podríamos traer un... ¿cómo Dios puede descansar en cierta medida reposar en una iglesia que cada día va tomando esta responsabilidad porque hoy hermanos digamos la verdad estamos inmersos en una generación que quiere los derechos que reclama derechos todos los días reclama derechos derecho del trabajador derecho de la mujer derecho del hombre derecho de los niños derecho de acá derecho humano no digo que está mal pero le faltaría una coma o uní derechos y obligaciones porque la verdad que de qué sirve que vos mañana vayas a pedirle al intendente y a quejarte con el intendente que te haga la calle que no tiene asfalto el intendente te puede llegar a decir entre otras cosas bueno pero tenemos que trabajar con las obligaciones vos me estás pidiendo un derecho que yo te lo podría dar si todos pagaran los impuestos entonces hoy vivimos en un mundo y eso a veces lo traemos a la iglesia traemos y reclamamos los derechos que tenemos pero nos hemos olvidado de las responsabilidades porque un administrador no es un administrativo que por eso que cierra y se va a la casa el administrador va a estar todo el tiempo cuidando lo que se le encargó lo que Dios le encargó que no es cantar el domingo ni es predicar es cuidar una vida que Dios usted no es administrador de sillas usted es administrador de una vida que se le ha dado por eso me gusta este texto que dicen los hechos no es cierto sepa toda la casa de Israel que el que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo Señor y el preexistente el Mesías por eso cuando usted dice Jesús Cristo Jesús hombre y Cristo el resucitado la iglesia es la expresión del Cristo resucitado cuando usted habla de Jesucristo tiene una bazooka en su mano y es Señor de todas las cosas en primer lugar de mi vida entonces este encargo no es para algunos es para todos te encargo como nosotros podríamos como reposa Dios reposó dice que al séptimo día reposó ¿por qué? porque había puesto ¿a quién? a un hombre que iba a administrar todo lo que él había creado que era Adán pero lo que primer Adán fue desaprobado el segundo Adán que es Cristo fue aprobado en todo por eso Dios lo hizo Señor y Cristo porque cumplió lo que Dios le había encargado entonces decirle que está al lado hay un encargo de Dios también para tu vida y eso es algo el primer punto que deberíamos cuidar contra toda la apostasía que hay hoy contra toda la falsa enseñanza que tenemos hoy contra todo lo que Satanás de alguna manera está levantando porque dice tendrán comezón de oír y como hay una demanda no te había visto como hay una demanda como hay una demanda quien se encarga de generar esa demanda y Satanás como hay una demanda de oír cualquier porquería y estupidez y idiotez el apóstol Gustavo nos habló ahora en Rosario de los idiotas otro día se lo vamos a hablar ¿no es cierto? los idiotis entonces todos aquellos que no interpretan la verdad de Dios entonces que importante que nosotros podamos entender para este tiempo por eso hermanos la iglesia es un cuerpo no es un individualismo no es una persona somos uno te encarezco y este encarecimiento no va solo para mí es para todo porque en la medida que usted deje de predicar la palabra y no desde un púlpito y no con un micrófono ni tampoco con un iPad sino que exprese del buen depósito lo que Dios ha depositado la palabra de Dios va a derribar toda mentira y todo engaño y toda falsedad Jesús una de las cosas que tuvo que luchar contra los religiosos porque Jesús le decía ustedes erran porque ustedes no conocen las escrituras aunque ellos se creían que las sabían todas el peor error nuestro es creernos que ya no sabemos todo y perder en nosotros ese espíritu de escudriñar de reconocer la autoridad y el gobierno de Dios entonces que bueno que en esta mañana quiero no quiero tomar todo pero hay un encargo decirle para tu vida que prediques la palabra que instes a tiempo fuera de tiempo redargulle reprende exhorta como con toda paciencia y que más y doctrina entonces nosotros necesitamos la paciencia dice Santiago que la paciencia hace una obra en nuestra vida mas tenga la paciencia su obra completa la paciencia aparte de ser parte del fruto de la vida del espíritu la paciencia es Cristo en nosotros por eso cuando hablamos de paciencia no es que estoy hablando de la paciencia que tiene el hermano sino ay este hermano que paciencia eso es algo natural en él ¿cierto? pero estamos no hablando de la paciencia de un estándar humano estamos hablando de la paciencia más alta que pueda haber que es la paciencia que tuvo el Señor y que tiene el Señor para que todos lleguen al conocimiento de él por eso muchos abortan el discipulado y abortan los llamados muchos que están acá dejaron de ser discipuladores de niños porque no tengo paciencia en tu paciencia no vas a lograr nada pero la paciencia del Hijo de Dios el otro día un hermano lo voy a contar un hermano que no está acá ahora por eso lo voy a contar me contaba que el hijo de él juega en un club acá usted debe tener 16, 17 años entonces me decía vos sabés que el otro día tuvo que estar en un lugar de la congregación y por estar ahí lo sacaron era titular y ahora lo pasaron al tercer suplente tercer suplente entonces me dice lo que pasa que si vos no entrenás no jugás ¿y cuántas veces se entrena tu hijo? martes jueves sábado tres veces y si falta lo llama el profe ¿por qué faltaste? ¿y el entrenamiento cuánto dura? de una hora y media a dos yo le digo ¿y cómo competimos en la iglesia si tenemos un discipulado de una hora y cuarto y los padres nunca lo traen a los hijos? nada si en primer lugar que tenés que predicar la palabra en tu casa y el profe ya sea de handball de básquet de fútbol de natación y lo que sea te llama si usted hace stretching spinning y lo que hace lo hace dos o tres veces por semana usted no aguanta un culto de una hora porque es como Jesús dijo en el sermón del monte la gente quiere un sermón pero no una ruta de vida cuando usted lee el sermón del monte es un sermón pero no es un sermón de una hora y media es una ruta de vida entonces si tenemos una generación que quiere un sermón de una hora y veinte o una hora y media pero no quiere una ruta de vida o sea quiere el suceso pero no el proceso entonces imagínese cómo compite usted yo le digo a los maestros y le digo no es que el disipulado que no puedo ir que no tengo tiempo que es domingo a la mañana eso me cuesta levantarme fíjese si el chico no va a jugar lo llaman al padre che ¿por qué no vino? ¿qué le pasó? ¿tiene algún problema? por eso Pablo le dice te encarezco te encarezco no que cantes que prediques que prediques la palabra ¿cuándo? ¿a tiempo? no lo que pasa que ahora no puedo viste no es el tiempo a tiempo y fuera insta redargulle instruye porque viene un tiempo donde habrá comezón de oír y se levantarán maestros conforme a lo que ellos quieren oír ¿qué opina usted? mejor ni opina entonces ¿cómo compite con eso? la iglesia no fue llamada a competir pero estamos en estos tiempos ¿o no? y él me dijo si no entrena no juega el que no ensaya no canta pero vamos a poner un más fino el que no vive una vida con el señor no puede predicar porque ¿qué va a hablar? yo le decía ayer a Adela nosotros nos hemos ocupado vio que la gente lee un libro a los textos los pasa rápido lee la frase y la frase es producto de un texto nosotros buscamos más frases que textos el texto es la palabra es la palabra viva es la palabra de verdad ¿amén? segundo de Timoteo 3.14 entonces primero si querés salvaguardar una generación y querés guardar una palabra contra los peligros inminentes que vivimos hoy predica la palabra que está tiempo y fuera de tiempo porque dice el verso 4 se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas nosotros el otro día hablamos acerca de la autoridad de la autoridad delegada y la autoridad competente que Dios nos ha dado o habilitada o capacitada y una de las cosas que tenemos una generación muy abusada hoy se dice que el 70 o el 80% de las mujeres en Latinoamérica han sido abusadas desde Río Grande hasta Ushuaia han sido abusadas hay diferentes clases de abuso y uno de esos abusos es el abuso en el oído es la violación en el oído ese es también un abuso hay chicos hay hijos que escuchan cosas que no están capacitados para oír y ese es un abuso de autoridad hoy hay padres que le compran celular a los hijos de 10 años de 12 años de 15 años o de 13 no están capacitados para ver sus ojos no están capacitados para ver eso no están habilitados porque le abusan le abusan el cerebro se lo violan y entonces como hay una generación que tiene comezón de oír y de ver pero no de ver al Señor no de ver a Él porque el anticristo y todo lo que hay es lo que quiere que cada día la gente mire menos al Señor hay otras cosas que queremos mirar porque el hombre tiene esa curiosidad de mirar pero esa curiosidad de mirar Dios no la dio para conocerlo a Él no para meternos en otros ámbitos y eso también es un sistema de abuso que te abusa y usted después le dice al nene ¿de dónde aprendiste eso? y es lo mismo que le dijo el Señor a Eva y a Adán ¿quién te enseñó todas estas cosas? es porque hemos dejado de predicar y quiero que entienda la predicación el querigma de Dios es que poder enseñar es poder hablar las escrituras ahora volvemos ahora al otro punto dice verso 14 pero te persuadiste en lo que has aprendido perdón pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido entonces lo que primero tenía que ponerle Pablo acá y te persuadiste la palabra persuadiste del griego es aparece solamente aquí y y nos dice también entre otras cosas podríamos decir de las cuales te convenciste en las cuales creíste en las cuales estás confiando en las cuales has sido encomendado convencido a las cuales has realmente presentado asentimiento todo eso Dios nos ha llevado por eso Pablo le decía a a Timoteo que eso era lo que él tenía que persistir diga persistir entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que persistir si usted va a Lucas capítulo 1 verso 4 no lo tengo escrito solamente tengo los textos pero quiero que lea 1 4 Lucas 1 4 le va a ayudar y creo que es importante en este tiempo que cada uno de nosotros trabajemos sobre estas cosas hoy estoy en un formato más de escuela pero que cada uno de nosotros podamos decirle señor cuáles son aquellas cosas que yo tengo que persuadirme la palabra persuadirnos dice verso 1 4 dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido para que conozcas bien diga conoce bien la verdad de las cosas en las cuales le estaba diciendo a teófilo en las cuales has sido instruido por eso dice sabiendo de quien has aprendido que a quien estaba diciendo eso Pablo a uno que un día lo había ido a buscar a la casa y que le decía yo sé quien es tu abuela la fe de tu abuela la fe de tu madre y estoy seguro la fe que habita en vos no como un concepto de fe sino como una persona dice la fe que habitó la fe que habitó en tu madre la fe que estoy seguro que habita en vos entonces nosotros tenemos que saber la fuente entender la procedencia de las cosas por eso cuando usted ve algo chino Made in China esto es una porquería si te dicen Made in Germany es alemán Made in Japan japonés alta alta tecnología si o no si usted se compra un reloj suizo alta tecnología si o no puede ser un reloj trucho pero usted sabe nosotros para eso buscamos las procedencias pero nosotros tenemos que ser fiel a la fuente que recibimos las cosas cuando vino la misionera Gilda que ella trabajó en China dice a mí me duele mucho cuando hablan de la de la industria china porque el problema no es la industria china el problema me dice son los importadores porque los importadores no buscan la alta tecnología que hay en China porque hay alta tecnología en China y se está igualando mucho a la japonesa compiten con Japón pero los importadores traen lo barato lo que se vende lo que le gusta a la gente nosotros dice no somos traficantes de la palabra Pablo lo dice y no nos predicamos a nosotros mismos sino predicamos a Cristo y a este crucificado entonces nosotros tenemos que ver que hay una una fuente que es Cristo que hay una fuente de verdad pero también el problema no es la fuente el problema es que lo que nosotros estamos trayéndole a esta generación si somos también podríamos decir traficantes del Evangelio ¿cuántos traficantes del Evangelio hay hoy? de esta ofrenda que Dios lo va a prosperar levante la mano que Dios lo va a sanar salude la bendición que ya le viene busque algo venga a la reunión de oración que Dios le va a dar algo Dios le va a dar un coche Dios le va a dar una casa Dios le va a dar sanidad Dios le va a dar algo nosotros hemos salido del algo y buscamos a alguien entonces esa oración no es tan importante porque la oración de los traficantes es darte algo vos tenés que venir a la reunión y llevarte algo como me decía el otro día una señora yo tengo una palabra para mi hija tiene una palabra y yo tenía que decir y a mí que me importa que tengo una y dónde está su hija se fue al mundo bueno entonces ella tiene una palabra y ella se comió la palabra es la palabra que me debe comer a mí es la palabra que me ha devorado es la palabra que me ha absorbido a mí hoy tenemos una generación que se come la palabra pero no es absorbido por la palabra ¿se entiende? entonces qué bueno que en esta mañana también podamos nosotros decir en qué descansamos cómo el Señor nosotros podemos descansar en su palabra una generación que está totalmente insatisfecha que no tiene satisfacción en la vida de su hijo por eso estos importadores que vienen de China me decía y la traen toda la vagatela y claro desprestigian bueno también los chinos lo hacen pero hay otra tecnología nosotros tenemos que ver la procedencia de dónde viene esto pero claro si no conocemos las escrituras si no conocemos la palabra si no conocemos la verdad nos vamos a tragar en un término bien callejero y vulgar cada sapo yo no tengo problema que sepa de nutrición el problema es que sabe más de nutrición que la Biblia yo no tengo problema que sepa de gimnasia no tengo problema pero sabe más de eso que de lo que está escrito y Pablo dijo yo les quiero quiero decirte Timoteo que cómo vamos a guardar este evangelio es realmente que vos persistas en lo que has aprendido y lo que te has persuadido por eso los maestros de Timoteo ¿quiénes habían sido? su abuela su madre ¿y qué le habían enseñado? las escrituras ¿y cuáles eran las escrituras? el Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Números y me olvidé uno Deuteronomio siempre me olvido de Deuteronomio ¿se da cuenta? y algunos de los profetas esas eran las escrituras dígame que ahí levante la mano que allá viene la bendición viene el auto ahora te viene el nuevo novio te vas a llevar algo de la reunión de oración te vas a llevar te vas a llevar algo no te vas a llevar no es que te va a llevar es que Cristo te va a absorber es que vas a conocerlo a Él más profundamente tristemente a veces hay que volver a repetir algunas cosas porque todavía estamos en algo y no en alguien yo estoy en algo de Dios es terrible es como si Dios está particionado tengo algo de Dios no, yo tengo a Cristo porque en Él está todo completo el Evangelio completo está en Él entonces que bueno que nosotros podamos también reconocer esos maestros en nuestra vida por eso el único resguardo que tenemos contra el error es estar constantemente ocupado en la promoción de la verdad y hay decirle que está al lado y hay que persistir en ella sabe hermano a lo mejor a usted pregunta y como hace usted que predica todos los días cuanto más estoy ocupado en la verdad más Dios nos va enseñando de esa verdad ahora si yo no estoy nunca ocupado pregúntele a alguno que practica algún deporte cuanto más practica mejor se siente y mejor desarrolla los músculos como puede ser yo le decía a este hermano tres días jueves perdón martes y jueves va y el sábado si nada más que los jueves o no me acuerdo que día ya lo llamé al profe y le dije no va a ir porque tiene disipulado y si va a ser suplente que sea suplente ¿te das cuenta? ahora ¿cómo vamos a perpetuar este evangelio? ¿qué dice la palabra? persiste en lo que has aprendido ¿qué has aprendido? entonces diga el único resguardo contra el error es el estar constantemente ocupado en la verdad y en la promoción de la verdad porque dice que desde la niñez has sabido ¿qué dice? ¿has qué? has sabido que las diga las sagradas escrituras entonces qué trabajo hermano decirle que tal qué trabajo hermoso que tenemos en el Señor que has sabido las escrituras yo sé por eso eso es lo que dije al principio quizás usted está como padre ahora y como madre podría haber hecho más ¿nunca lo pensó eso? podría haber hecho mucho ¿sí o no? y bueno es el tiempo no esté mirando para atrás esté mirando de acá para adelante vivir al máximo con el Señor no al máximo con mis negocios sino al máximo lo que Dios me ha llamado a hacer entonces a veces nosotros empezamos a acomodar la palabra como a mí me gusta ¿no? entonces si nosotros perdemos eso en nuestra vida estaremos perdiendo una generación que debería haber sido instruida en la palabra por eso nosotros dice sagradas la palabra sagrada ¿por qué son sagradas? porque la palabra son sagradas diga son sagradas porque están inspiradas la frase griega aquí es es hiera es gramata quiere decir sagradas letras y el versículo hay una palabra griega que no la voy a decir nos habla de una palabra que quiere decir escritura inspirada por eso por eso por eso nosotros entendemos que son sagradas porque son inspiradas por Dios tienen el soplo de Dios el hálito de Dios el suspiro de Dios porque son espíritu son verdad entonces por eso se vuelven sagrada para algunos lo único que tiene de sagrado es lo que dice en la Biblia arriba sagrada Biblia eso es todo lo sagrado que tiene pero la palabra sagrado quiere decir tiene que ver con algo que es inspirado por Dios que tiene el soplo de Dios por eso cuando usted recibe la palabra usted es inflado por Dios dice wow me siento mejor me ha traído a mi vida libertad porque usted lo que ha entrado es el aliento de Dios tu palabra es lámpara tu palabra es viva tu palabra no es un logo es la palabra de verdad y la palabra viva nosotros no necesitamos hoy tenemos versiones para el casado para el divorciado para el juntado para el esto para el amigo para el perdido para el día del padre para el día de la madre para el día de toda Biblia para todos los días sale una Biblia nueva ahora no tenemos la sagrada escritura inscripta en nuestro corazón porque la palabra en mi vida debe ser inscripta internamente entonces eso es lo que le estaba diciendo Pablo ¿cómo vamos a guardar una generación? ¿cómo vamos a preservar una generación en esto? bueno que venga el discipulado que venga y tomo nos mate y estamos juntos está bueno está buenísimo pero eso es puro puro humo como dicen los chicos este es puro humo puro humo no tiene sustancia nosotros necesitamos que esta palabra sea sea que inscripta sea establecida es la palabra que rige es la palabra que gobierna es la palabra viva en eso descansamos por eso Pablo era un incansable en llevar esta palabra un incansable en llevar esta palabra entonces cuando nosotros entendemos esto no hay nada que nos pueda cansar sino el cansar nos lleva es donde los lugares todavía la palabra no ha sido establecida entonces que bueno que nosotros podamos manejar la palabra la palabra inspirada y también la palabra que Dios nos dé la interpretación de esa verdad amén porque después dice las cuales te pueden hacer que sabio entonces acá quiero hacer un paréntesis y decir algunas cosas mira acá tenemos a a Timoteo como una persona que Dios que le está diciendo Pablo las cuales te pueden hacer sabio para esta salvación ahora acá encontramos la palabra sabiduría Génesis 41 39 nos habla de José y Dios le dijo y faraón perdón y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay ni sabio ni entendido como tú yo creo que Timoteo había alguna vez leído esto y los padres se lo habían transmitido por eso acá estamos hablando hoy hoy se habla tanto de la inteligencia artificial pero nosotros tenemos que saber que tenemos una inteligencia espiritual y esto tiene que ver con un conocimiento diga conocimiento adquirido por Dios diga sabiduría es información otorgada por Dios diga es información otorgada por Dios en todo por eso sabemos un sabio sabrá administrar su inteligencia pero la sabiduría dada por Dios es un regalo es un conocimiento que viene de Dios o sea José nunca se preparó para gobernar nunca no estudió nada para gobernar pero Faraón no dice que Dios lo hizo sabio Faraón dijo Dios te ha dado conocimiento Dios te ha hecho sabio ¿qué le parece a usted? hoy tenemos gente atrancada como pavo con nuez y yo no sé hacer esto yo no sé cómo voy a criar a mis hijos yo no sé cómo vamos a persistir en este problema del dólar de 500 yo no sé yo no sé yo no sé y Dios y Faraón lo miró a José y le dijo Dios te ha hecho sabio Dios te ha dado conocimiento Dios nos ha dado conocimiento ahora ese conocimiento por eso acá me encantó esta frase que es el conocimiento es la información del conocimiento de Dios algunos solamente se quedaron con la información y adquirieron información no conocimiento de Dios por eso Pablo le dice a Timoteo Dios te ha hecho sabio y esta sabiduría no procede de los hombres esta es una sabiduría que viene de Dios ¿se entiende? por eso los inteligentes no pueden muchas veces gobernar porque no se gobierna con inteligencia diga se gobierna con sabiduría de Dios entonces hoy tenemos gente que tiene inteligencia y no vamos a despreciar porque acá muchos inteligentes somos todos inteligentes ¿sí o no? pero no se gobierna usted no puede gobernar a su casa con la inteligencia humana necesita la sabiduría de Dios por eso el diseño de Dios está tan bastardeado la familia está tan bastardeada está tan mal hablada tan maldecida porque se ha tratado de traer un diseño divino con una mente terrenal querer entender un diseño que es celestial que viene de arriba y no necesitamos podemos más o menos como dijo uno le pega un poquito por la inteligencia que cada uno tiene pero no la inteligencia del hombre está limitada pero Faraón le dijo a José Dios te ha hecho sabio podía resolver conflictos tenía la capacidad de revelar sueños de entender lo que venía siete años de suma crecimiento de crecimiento y no solamente eso cómo administrar la riqueza para siete años de pobreza y que no te falte y que siga produciendo eso no es inteligencia es la sabiduría que Dios te ha dado entonces hoy vivimos en un tiempo donde tenemos la escritura tenemos la información tenemos esto pero no la desarrollamos en nuestra vida gente que todavía no ha resuelto conflicto usted habla con personas que hace cinco años que están en el discipulado y siempre atragantado con el mismo problema líderes que están tratando los problemas con inteligencia de esta tierra no con la inteligencia o la sabiduría espiritual que viene de parte de Dios hola salúdeme para saber que está acá por eso diga posición de gobierno no es inteligencia sino posición de gobierno diga es sabiduría todo lo que usted tenga que gobernar es privativo de Dios Dios te dará sabiduría por eso cómo posicionar una generación y Pablo le está diciendo yo te encarezco de esto y te pido que persistas en lo que has aprendido porque te pueden hacer sabio te han hecho te harán sabio entonces por eso en nuestra vida tenemos que entender nosotros podemos hacer 50 cursos de padres para saber cómo educar a nuestros hijos volvernos en maestros de cómo enseñarles a otros un manual de cómo ser un buen padre y tener un hijo que a los 5 años no lo podamos agarrar ni atándolo de los pies ni con cadena porque no es con una sabiduría humana ¿te das cuenta? entonces nosotros no tenemos nosotros podemos tener una información que nos va a servir y ampliar el conocimiento pero el día que dejamos la sabiduría de Dios para usar la sabiduría del hombre estamos listos porque es limitada Daniel decía la ciencia en los últimos tiempos va a aumentar pero los que conocen al Señor se van a esforzar los que conocen al Señor van a ir más lejos Daniel un profeta un gobernador un hombre que usted lee el libro de Daniel y habla de un gobierno habla de un gobernador de un administrador y dice que la ciencia en el último tiempo va a aumentar y cada día va a aumentar mira que estaría Daniel acá diría si se los dije muchachos y todos los días aumenta pero los sabios los que tienen al Señor van a resplandecer como luminarias en el mundo van a esforzarse van a actuar en medio de este caos reinante van a tener otra sabiduría van a expresar otra vida amén por eso el reino de Dios es tan maravilloso no somos unos pobrecitos navegando en un mundo que está cada día no estamos navegando como dicen mucho con palillos en cosas en dulce leche no tenemos la sabiduría de lo alto como vamos a preservar una generación no por el hecho de que esté sino que persiste en la verdad persiste en lo que has aprendido persiste en la sabiduría que viene de lo alto por eso Santiago habla de una sabiduría que viene de lo alto habla de una sabiduría animal de una sabiduría diabólica nosotros no tenemos la sabiduría mira hoy puedo decir que los animales tienen más sabiduría que muchos seres racionales o no un animal es raro raro que un perro que una perra mate a su perrito pero hoy está pasando eso parricidio matricidio todas estas cosas que eso lo hace el hombre cuando por eso el capítulo 1 de Romano es tan claro dice se envanecieron en su razonamiento y Dios los entregó a una vida totalmente desordenada no es el diablo es Dios que los entregó ahora quiero centrarme en esta palabra entonces gobierno decirle que está al lado gobierno de Dios tiene que ver con sabiduría diga y decirle que está tocale así la espalda y decir Dios te dará sabiduría para gobernar sus diseños amén nadie puede gobernar bien su casa si no tiene la sabiduría de Dios y esto nos hace que cada día vivamos humillados delante de él mira primera de Timoteo otro encargo 3-4 hablando acerca de un obrero que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios o sea nadie puede gobernar la regre de Dios ni la casa de Dios no se puede gobernar con la inteligencia y menos con la artificial o sea no podemos gobernar nada porque nos sepamos la Biblia decirle que está al lado que sepas la Biblia no te alcanza el secreto decirle que está al lado el secreto gordito flaquito que está al lado bonito lindo hermoso precioso dormido el secreto está cuando nuestra vida es gobernada desde la sabiduría de Dios del reino de Dios no es porque sepamos la Biblia no es porque pongamos versículos en toda la casa y llenemos toda la casa la pieza de la adolescente le llená de versículos y al lado te pone allí mi género y te va a poner otras cosas te va a poner qué sé yo te va a poner elegante todas esas cosas poner un versículo ahí ¿qué le hacen? yo pongo elegante el cuadro de boca de río no interesa porque no es por pegar versículos en la pared es porque esa palabra está encripta en su corazón se ha instruido en la verdad se ha instruido la palabra de verdad y eso es lo que marca la diferencia por eso el encargo del apóstol Pablo cuando sabía que se iba yo te encargo esto y también te digo a vos que persistas en estas cosas porque te van a ser sabio entonces creo que es importante que nosotros en este tiempo podamos ir renovando diga renovando el entendimiento porque si nosotros leemos y seguimos leyendo no quiero irme mucho porque quiero dejarlo acá diciendo el versículo 16 toda la escritura diga es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que decía la profeta recién útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia o sea vea esto inspirada interpretada recibida se vuelve a tu vida lo inspirado por Dios es útil para aquel que lo recibe es para aquel que lo toma le da el valor porque Pablo no le estaba hablando a cualquiera le estaba hablando a alguien que había sido instruido en la verdad y que la fe había sido edificada en su vida por la abuela por la madre y ahora por él por eso el encargo de Pablo para que esta verdad no se pierda le dice en el capítulo 2 te encargo que busques hombres que sean idóneos también para enseñarles a otros y esos otros le enseñarán a otros no dice te encargo que le regales una Biblia a tu hijo te encargo que tu hijo le regale una Biblia al amigo y te encargo que los hombres le regalen una Biblia a otro hombre no te encargo que lo que aprendiste también se lo enseñes a otros y que busques hombres idóneos para que puedan enseñar no desde el manual sino desde la vida que los ha absorbido de algo que le funciona no una religión que te fosilizó no una tradición que te fosilizó tu alma que se hizo dura tu alma que tu vida se volvió dura por eso dice Timoteo muchos apostatarán de la fe muchos se volverán atrás entre eso está Alejandro y Mineo y todo eso que se los entrega a Satanás Lucas perdón Demas que me dejó amando este mundo en ese contexto escribe esto no en un contexto que todo estaba bien sino en un contexto de apostasía de persecución de desconocimiento de las escrituras y hablando fábulas y diciendo que eso pertenecía a Dios uno se puede tragar cualquier fábula si no conoce la verdad por eso los chicos tienen una palabra este vende humo y vende humo nada amén quiero ir terminando entonces entender esto en nuestra vida será vital para que podamos avanzar y me quedé y quiero decirles este último texto que de ahí voy a desprender unas cosas más entonces para corregir diga toda escritura es inspirada por Dios cuando se vuelve útil cuando se vuelve útil lo que decía la profeta hoy porque para otros es inútil fíjese acá dice para que es útil si usted vino buscando algo se equivocó el lugar vaya a ir al gallego a comprar un pollo pero si usted vino a buscar algo está listo ahora si usted vino a buscar a alguien se volverá sabio porque acá dice la palabra que es útil para qué para qué para enseñar qué más para qué más qué es redarguido vamos a meternos más profundamente vamos a traer ese mayor entendimiento ese conocimiento vamos a sacar todo lo que no es Cristo una vez estaba Miguel Ángel pintando en un lugar haciendo con perdón Miguel este que dibujó que hizo el Miguel Ángel sí y le dijeron che qué bárbaro cómo quedó después de haberlo hecho en la piedra cómo hiciste para hacerlo mira yo lo que hice te lo resumo porque claro estaba hecho el Miguel Ángel el David perdón estaba hecho el David ahí dice cómo lo hiciste bueno la verdad que no es tan difícil yo saqué todo lo que no es David y apareció David nosotros tenemos que sacar todo lo que no es Cristo para que Cristo sea visto porque nosotros tenemos este escultor de la piedra sacó a David y le preguntó cómo lo hiciste a David también yo agarré y saqué todo lo que no era David y aparece esta obra tremenda de arte nosotros hermanos tenemos que sacar todo lo que no es Cristo y el Espíritu Santo iba a redarguir y va a sacar todo lo que no es Cristo para que se aparezca Cristo de alguna vez es lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías si entre sacar es lo precioso de lo vil serás como mi boca Junior digo serás como mi boca que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos si entre sacares a Cristo de lo que no es Cristo va a aparecer su palabra va a aparecer él como una expresión de verdad en tus días sacá lo que te añadió la religiosidad lo que te añadió la imaginación lo que te añadió la falsa enseñanza y no la doctrina de Cristo la palabra doctrina es enseñanza voy a terminar en algún momento ¿no es cierto? y para qué diga para qué es útil para qué para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto no en la perfección ni en los estándares humanos sino en la el Señor le dijo sed perfecto como mi padre es perfecto sed santo como él es santo o sea ¿cuál es tu estándar de perfección? Messi el presidente Millet Macri el gran escritor sé perfecto como mi padre ese es el nivel ese es el estándar de vida para que todos lleguemos a la altura a la estatura de ese varón perfecto lo que no es Cristo no es perfecto todo lo que es Cristo en tu vida es perfecto no para tu compañero de trabajo pero para el padre es perfecto es su perfección es su hermosura es su verdad entonces hermano si usted lo que le está encargando Pablo a Timoteo que otro día voy a decirle otras cosas más pero que está diciendo enteramente preparado para toda buena obra toma esta palabra enteramente preparado quiere decir completo no incompleto completo para toda la obra para toda no tu obra que es llevar adelante eso la buena obra es Cristo es la obra de él en nosotros se entiende entonces que cada día este tiempo podamos levantarnos como aquellos que vamos a guardar esta realidad hoy tenemos Greenpeace que trabaja para guardar la ecología y guarda al planeta y yo digo que está bien que también nosotros deberíamos cuidar más al planeta porque Dios nos puso a nosotros como administradores y los problemas que tenemos hoy en la tierra es porque el hombre abusa abusa de ciertas cosas pero todo Dios lo puso al hombre que administrara o sea se da cuenta que Dios puso a todos nosotros entonces dejémonos de quejar de tantas cosas no es que la familia que no nos tenemos que ver la palabra de Dios y volvernos exactos no en la exactitud mía sino en la exactitud de su palabra para que realmente podamos como dice acá preparado para toda buena obra cuando lo fueron a buscar a José Faraón le dijo Dios te ha dado sabiduría y Faraón le dijo porque todo lo que vos haces no le des charla dejá que se vaya que se vaya todo lo que vos haces Dios lo hace prosperar en tu mano todo lo que vos haces ninguno de los dioses que tenía Faraón hacía lo que José hacía porque todo lo que José hacía Dios lo hacía prosperar en la mano de José entonces nosotros tenemos que entender esta palabra debemos cambiar diga debemos tener una mentalidad celestial diga mentalidad celestial porque Dios es celestial y es eterno las palabras nosotros necesitamos que el lenguaje humano es muy flojito frente a esta realidad pero la palabra eterna es la que va a permanecer las palabras como dijo uno se las lleva el viento pero la palabra diga la palabra de Dios decirle va a permanecer para siempre entonces que en esta mañana también nosotros podamos abrirle nuestro corazón y decirle Señor que podamos cuidar las actitudes de nuestro corazón que podamos también abrir nuestro corazón porque Dios nos ha hecho saber y todas las cosas que Dios nos ha hecho saber tienen la intencionalidad de que por ser de Dios van a prosperar no porque nosotros seamos mejor que otro o mejor que otra sino porque es la palabra viva a la cual Dios va a respaldar por eso hermanos en esta hora que podamos tomar esta palabra que nuestra representación en la vida no procede de un estándar y de una sabiduría humana sino como dice Pablo y no tengo el tiempo porque sé que debe tocar la sirena entonces necesitamos decirle al Señor como dijo Pablo a los corintios los griegos andan buscando sabiduría o señales y los judíos pero para nosotros Cristo es la sabiduría de Dios y Dios escogió lo insensato lo que no es para avergonzar a los sabios decirle que está al lado este será un tiempo donde la sabiduría de Dios te dará entendimiento y conocimiento para llevar adelante el saber de Dios diga el saber de Dios diga el saber de Dios lo que Dios quiere que yo sepa lo que Dios quiere que en mi vida se desarrolle si o no lo que Dios quiere llevar adelante en su propósito lo que Dios quiere llevar adelante en lo que Él nos ha mostrado por eso hermano tenemos que decirle en este tiempo hay muchas cosas que yo sé que no son importantes y que no son relevantes y hay otras que no sé que debería tener más atención y debería pedir al Señor que nos dé mayor sabiduría y mayor conocimiento que el Señor en este tiempo nos ayude a decirle Padre en esta mañana quiero admirar tu belleza quiero admirar tu sabiduría quiero admirarte a ti como el Cristo vivo la sabiduría cuando caminó por las calles de Jerusalén no era un concepto porque los griegos los judíos y todos los que estaban alrededor no eran unos ignorantes eran gente que se había dedicado también a estudiar pero no supieron saber que el que venía el que había nacido en un pesebre era el hijo del Señor era el hijo de Dios no sabían tenían los escritos cuando llegaron los tres magos de Oriente tuvieron que ir y decirle ustedes tienen los escritos porque nosotros una estrella hemos visto y nos indica este camino y tuvieron que ir a buscar los escritos y los que tenían los escritos vamos a decir así los que tenían la Biblia no lo sabían y a cinco cuadras estaban haciendo el Salvador de la humanidad el que después crucificaron o sea nosotros somos la generación de la Biblia o la generación de que tenemos la palabra inscripta en nuestra vida la que nos redargulle la que nos instruye la que nos lleva a vivir en justicia en la justicia de Dios hermanos este será un tiempo donde aquellos que saben usted los va a poder ver y los va a identificar no que saben desde la información sino de aquellos que han sido absorbidos por la realidad expresan una vida en un tiempo de tanta componente de tantas crisis hay alguien que está en su trono y sigue gobernando dijo uno el otro día que mi ley o cualquiera llegue al gobierno es una cosa cualquiera puede llegar masa puede llegar mi ley puede llegar Macri o lo que sea puede llegar pero otra cosa es que gobierne y nosotros también yo le digo esta palabra que usted diga que tiene a Cristo bárbaro ahora que él gobierne que usted le dé gobernabilidad que llegue por ejemplo mi ley al gobierno puede llegar pero que el país le dé gobernabilidad y no le haga 500 paros por día cuando quiera cambiar algo es otra cosa ahora que usted diga que tiene a Cristo y que yo diga tengo a Cristo pero él gobierna es otra cosa porque ahí se verá la sabiduría de Dios o la sabiduría de los hombres se verá como Dios el gobernante el rey está gobernando mi vida porque a ustedes dice el Señor les he dado a conocer los misterios del reino no a todos por eso hablaba en sabiduría en parábola porque el secreto estaba en el saber a ustedes les he hecho saber los misterios del reino y yo declaro que este tiempo venimos hablando con Adela será un tiempo de ideas que vienen de parte de Dios en tiempos de crisis gente que se metió con el Señor y nos dio gracia y sabiduría porque Dios nos dará el saber el saber hermanos te tengo que decirte una cosa Dios te da acceso al saber por eso me encanta leer cuando Pablo le dice a Corintio de quien has sabido Dios te ha dado acceso Timoteo a saber por eso Dios te ha hecho sabio yo quiero decirte hermano una generación que no tiene una información yo cuando voy a algún lugar mira te voy a decir algo yo voy a un comedor voy a algún lugar me encuentro y oh como le va pastor me encuentro con gente que ha estado acá por todos lados y le dice al compañero yo iba a entrar a la iglesia y le dice ¿por qué no vas? te haría falta ahora claro iba iba yo tengo me acuerdo la Biblia que me regalaron que el pastor Pablo me regaló la leí de vez en cuando no la tengo ahí entonces le hemos regalado Biblia a todo el mundo pero Dios nos ha dado a los hijos les ha dado a conocer el reino nos ha hecho saber para que veamos la productividad de su verdad en todos los órdenes de la vida me encantaría tocar el teclado me la voy a llevar a esta materia le voy a decir señor no, nunca estudiaste si hubieras estudiado imaginate vos conquistando a Adela tocando el teclado un banana pues y redona y wow conociéndote pero Dios nos ha hecho saber otras cosas y en eso le queremos dar al palo al máximo para que no te quedes corto porque humanamente siempre nos vamos a quedar cortos pero cuando somos inmersos en su realidad de su plenitud bebemos todo y y y y y